Somos los familiares de las víctimas. Hay algunos heridos, fallecidos. El día viernes falleció una persona más, un niño de 15 años que estaba en el hospital del Niño y desafortunadamente perdió su batalla el día viernes. Hoy es el hierro, no entiendan en Yoquepec a las 3 de la tarde. Bueno, pues como informe, la verdad es que no tenemos nada, no sabemos absolutamente nada, ni el fiscal, ni el almirante guardero se han dirigido hacia nosotros. No sabemos si hay alguna línea de investigación, no sabemos el avance de la investigación y estamos como ustedes, herméticos, porque no sabemos absolutamente nada. ¿Y entonces qué sigue? Pues lo que sigue es buscar levantar la voz. Gracias a la disposición de algunos diputados, le agradecemos a la diputada que nos está ayudando en este aspecto, porque no estamos siendo escuchados. Estamos tratando de que nos voltee a ver la autoridad, de que la autoridad se ponga de nuestro lado, que nos digan qué es lo que está pasando y la verdad esperemos que gracias a este apoyo logremos ser escuchados. Bueno, no haga la redundancia. Este caso obviamente fue emblemático y nacional por el número de víctimas, sin embargo, asesinados desafortunadamente hay todos los días. Platíquenos de esta experiencia, que este caso es nacional, ¿por qué pasos tiene que vivir o qué tiene que padecer el familiar de una víctima en Morelos en el tema de la burocracia? ¿A qué se enfrentan? Nos enfrentamos a una, y sin temor a equivocarme, creo que nos estamos enfrentando a una especie de corrupción, porque todo el mundo se lava las manos. Ahora, ahora en la actualidad, como tú lo indicas, hay asesinados todos los días y a todas horas. No es la primer masacre, hay muchas masacres y la verdad es que creo que ahora que nosotros estamos viviendo esto, nos damos cuenta que realmente no estamos siendo bien dirigidos, que no sabemos a quién llamar, no sabemos a quién acudir, porque no tenemos respuesta de absolutamente nadie. Nadie nos voltea a ver. Hay presencia policiaca en nuestra comunidad, a raíz de estos hechos, y 14 días después nos ponen una nueva narcomanta en el mercado municipal. A pesar de las cámaras. Las cámaras que habían instalado, a pesar de todo eso, entre 2 y 3 de la tarde nos instalan una narcomanta, y pues nadie vio, y ni la policía, ¿no? La policía está haciendo presencia, sí es correcto, hay mucha presencia policial en la comunidad, pero están revisando a nuestros propios vecinos. Cada que vemos que detuvieron a alguien, y que lo tienen con las puertas abiertas, porque lo están revisando, y lo conocemos. A esos no queremos que lo permiten, a ellos ya los conocemos, son nuestros vecinos. Queremos que se pongan a hacer las cosas como suele, que nos den un avance, que nos digan qué línea de investigación tienen, que nos den por lo menos la cara. Lo único que hacen es victimizar, es criminalizar a nuestros niños. Como les vuelvo a repetir, el día viernes murió otro niño de 15 años. Entonces, eran niños, estaban haciendo un acto de buena fe, con un compañerito de infancia, con un compañerito que se cayó de su moto y falleció, y llegaron a ser acribillados. La idea de todo esto es, les repito, hay mucha presencia policiaca, hubiéramos querido que la respuesta hubiera sido cuando entraron las camionetas llenas de hombres armados, a las 10.15 de la noche en la comunidad, y nadie los vio. Ni por dónde entraron, ni por dónde salieron. Señoras, han pasado 21 días, y hasta hoy, no hay una sola acción por parte de la Fiscalía. No hay ningún operativo, no se ha cateado en una sola vivienda, no hay un solo sospechoso siquiera, asegurado por parte de la Fiscalía. Como bien lo dices, si lo indicas, no hay absolutamente nada. No hay operativos, más que los que se están haciendo en La Varona, y quiero que quede claro, ¿para qué buscan en La Varona si no eran de La Varona? Entraron de fuera, que vayan a buscarlos a donde estaban, a donde ellos crean que están, en La Varona para qué, si en La Varona no son. Que vayan a buscarlos hasta donde ellos puedan estar. Que hagan operativos, que implementen las medidas de seguridad, no nada más por nuestra masacre, por lo de nuestros días que siguen estando en calles inseguras, desoladas. Son las 6, 7 de la noche, y no nada más en la colonia Antonio Varona, en la mayoría de las comunidades de Cuernavaca y de todo el Estado de Morelos, están desoladas. No hay libertad para que los niños vayan, aunque sea, a la tienda, porque corren felignos. Y la verdad es que eso no es algo que nuestras autoridades hayan hecho algo para mejorar. Es parte de lo que viven, ¿no? O sea, ustedes llegan y quizá los traten, pregunto, como delincuentes. Cuando llegan a la Fiscalía, cuando llegan a su colonia los policías y los investigan a los propios vecinos, los tratan como delincuentes. Así es, así es. Parte de todo esto, ese fue el inicio. El inicio de este movimiento que tuvimos los colonos de la Antonio Varona es limpiar el nombre de nuestros hijos, limpiar nuestros nombres. Nosotros hemos sido ya investigados. Nosotros, ni como padres, ni como ellos que fueron asesinados, tenían relación alguna al crimen organizado. Nadie de nosotros tenemos antecedentes penales. Creo que el gobierno ya debió haber hecho su tarea y ya lo debió haber checado. Entonces, la idea es esa, ¿no? Demostrarles que nosotros somos familias de bien. Somos familias que no nos metemos con nadie. Y que hoy, no nada más fue la masacre. Hoy acribillaron a toda una comunidad. Somos una comunidad de las más viejas en el municipio. Somos de las más grandes. Y de las personas que estamos siendo ahora mutilados, agredidos y demás, somos los que toda la vida hemos vivido ahí. Ahí nacimos, ahí crecimos. No hemos tenido la necesidad de irnos porque se supone que no teníamos por que irnos. Y ahora que mutilaron a nuestros hijos, que los masacraron de tal manera, estamos con miedo porque queremos acudir a las autoridades y no nos escuchan. Queremos acudir. No hay alcalde, no hay gobernador, no hay fiscal, no hay comisionado de seguridad. No hay absolutamente nadie que nos escuche. ¿Qué vamos a hacer? Estamos solos.